Bienvenidos, en este video les mostraré cómo activar una eSIM en Cricut Wireless. Para empezar, asegúrate de tener un plan compatible con eSIM. Luego, contacta a Cricut Wireless al 1-800-274-2538. Cuando te atienda un representante, dile que quieres activar una eSIM. Ten a la mano tu número de cuenta y tu PIN, ya que te los pedirán. El representante te enviará un código QR a tu correo electrónico o teléfono. Abre la cámara de tu teléfono y escanea el código QR que te enviaron. Esto descargará el perfil de tu eSIM a tu dispositivo. Ahora, sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu eSIM. Una vez que la configuración esté completa, reinicia tu teléfono. Con esto se completará la activación de tu eSIM en Cricut Wireless. Gracias por ver. Suscríbete para ver más tutoriales como este.